En más de 130.000 personas, cifró la Confech la convocatoria a la marcha realizada este martes por el Centro de Santiago. Los estudiantes emplazaron directamente al ministro Harald Beyer, al presidente Sebastián Piñera y al gobierno en general, a responder los diferentes petitorios y propuestas que les han presentado hasta la fecha. Que la educación no se vende, no podemos seguir permitiendo que proyectos como el ajuste de la reforma tributaria en gastos privados de educación se sigan legislando, van totalmente en contra de todo lo que hemos planteado durante todos nuestros años de escolaridad. No podemos seguir permitiendo que se privatice la educación. Hablaron de división, hablaron de distintas autoridades de que el movimiento está dividido en sin fin de cosas, pero mírenlo, esto no se llama división, aquí existe unión del movimiento estudiantil en su conjunto, aquí estamos presentes teniendo muy en claro hoy más que nunca cuáles son nuestras demandas y que tiemble la clase política, que tiemble, porque ellos creen que este 28 de octubre van a ganar sus elecciones municipales, que seguirán enfocándose en ganar votos, pero nosotros sabemos perfectamente que si ellos no cumplen nuestra demanda, como ha sido históricamente, nosotros tomaremos carta en el asunto y que se preparen, porque si es que llega a ser necesario, estaremos ahí también para afundarse elecciones municipales. Nosotros gritamos con fuerza de municipalización de los liceos para terminar con la desigualdad, financiamiento a nuestras universidades estatales y de regiones porque Santiago no es Chile. Gritamos también de manera muy clara democratizar nuestras instituciones. Hoy día los compañeros de universidades privadas, de centros de formación técnica, de institutos profesionales también se movilizan, no somos los mismos de siempre, somos mayoría y hoy día le queremos decir al gobierno de manera muy clara que no vamos a abandonar la lucha. Ministro, es hora de que hable educación, ministro, usted ha abandonado su cartera, ministro, usted no le ha respondido al estudiante de Chile y hoy día hemos venido en masa a decírselo, ministro, usted no responde a la educación o mejor no siga como ministro. El acto cultural fue la oportunidad para que la presidenta electa de la CUT, Bárbara Figueroa, anunciara su intención de estrechar los vínculos entre la multisindical y los estudiantes. Y aquí estará, de ahora en adelante, como corresponde, la central unitaria de trabajadores marchando a la par, de cara a la ciudadanía, que lo escuche el gobierno, estos son los tiempos de cambio que vienen. La vicepresidenta de la FECH, Camila Vallejo, criticó el rol del saliente presidente de la CUT, Arturo Martínez, durante las movilizaciones del año 2011. Que la lucha no se limita simplemente a la pelea por recuperar la educación, sino que tiene que ver con recuperar de una vez por todas la democracia en Chile. No tenemos democracia real en Chile. Y eso lo estamos demostrando en la calle, con una nueva CUT, con una nueva conducción. Enhorabuena. El año pasado ya quisiéramos haber tenido una conducción distinta en la central unitaria de trabajadores, porque los estudiantes sabemos que solo no vamos a lograr los cambios. Tras concluir el acto se registraron incidentes por Avenida Blanco, en las cercanías de Exposición y también en Calle República.